Música 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 ¡Vamos a los maizanos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ya se han cansado! ¡Que le meten la mano los que ya se han cansado! ¡Que le meten la mano los que ya se han cansado! ¡Es sobre que aguante, verdad Dios! ¡Dónde están los que no se han cansado! ¡Que le meten la mano los que ya se han cansado! ¡Bien sobre que así como vayan a cocinar, a trabajar! ¡Aye, señor! ¡Dónde están las mujeres que cocinan bien sabroso! ¡Aunque sean sopas maluchas, compañeros! ¡Camarón a la malucha! ¡Aunque sean sopas maluchas! ¡Aunque sean sopas maluchas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡No se han alcantarabaita! ¡Aunque sean sopas maluchas! Con cariño, con cariño Para todas las mujeres Para las mujeres De los hombres ¡Viva! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!